Bienvenidos al capítulo 13 de Robots y Armas Anti-Nerfeo Hoy vamos a hablar del Weyland ¿Será que funciona Liga Campeón? ¿Será que le podemos sacar provecho? ¿Tú qué opinas? Yo lo voy a utilizar de la siguiente forma Dos reparación amplificada y un nuclear amplifier Y este va a tener este módulo activo nuevo Y el otro Weyland va a tener el normal, ¿sí? El reparación avanzada Ambos tienen el mismo drone porque necesito sigilo, ¿sí? Tienes que entender que el sigilo hoy en día es lo que antes eran los escudos de los drones, ¿sí? Es lo más castroso que hay Entonces es lo que voy a utilizar Los dos tienen Redeemer Pero esta edición especial hace 5% más de daño Fíjate, las ediciones especiales hacen 5% Y en esta le coloqué las normales Porque yo sé que las normales son las que la gente puede conseguir El piloto Le coloqué Money Gaming Que a medida que pierdo vida aumento el daño Y estoy jugando con Adrián Chong en este Para aumentarle el daño una vez No le coloqué ¿Por qué no le coloqué Twixie Hope? Yo sé que Twixie Hope demanda demasiadas pilas de energía Y quería variar un poco Hoy vamos a seguir regalando este robot Se llama Retro Crisis ¿Qué tienes que hacer? Dejas en un comentario Tu idea, tu plataforma y tu liga Gente, yo les había dicho que iba a regalar unos códigos Y sí lo voy a hacer Pero tengo que esperar que llegue la 9.4 completamente Más o menos después del 24 de este mes Entonces los códigos quedan prácticamente para el próximo mes Mientras Pixonic me los da Pero ya me dijeron que sí Entonces voy a colocar códigos por acá en los videos Para que ustedes coloquen el código Y ganen instantáneamente el premio Tengo que esperar que Pixonic me diga Estos son los códigos, utilízalos No se te olvide de darle like Suscribirte al canal Y en verdad que muchas gracias por todo el apoyo mi gente Ya sabes, esto se acaba a final de mes El sorteo se acaba a final de mes Bueno mi gente, vamos a ver el Weyland en acción Hay un problema con el Weyland No sé si ustedes lo han notado Es que su habilidad no sana mucho a nadie En cuestión de sanación Da mucho que desear Deja mucho que desear Y más que todo sirve para Sanarte tú mismo si acaso De verdad que en ese aspecto Un poco decepcionaba el Weyland Porque No sirve para nada Déjame ver si podemos Hacerle un poco de daño a la pelota Ok Estas que ahí me pegan sabroso Hay que apuntar bien Eso es todo Pero están pegando sabroso O sea, hay mucha gente con pelotas Por lo que veo en esta partida Mi amigo Tiffon Debería de meterse más hacia Hacia Las pelotas Porque él tiene unas escopetas Pero bueno Hay que dejar que Uff, aquí me paralizó Súper bien Este mal va por Por balizas Yo creo que troceo Porque él tiene mejor alcance que yo Y no voy a hacer nada Déjame decir Le puedo meter un poquito Las pelotas Aquí, aquí No, ya se fueron Ok Me voy a ubicar Por este lado Donde podría dar Un poco de soporte Como aquí Vamos a decir El man no se echa más para atrás No, ya se echó para atrás Así está difícil Porque tengo un muy corto alcance Pero me voy a quedar en esta zona Donde me puedo cubrir De los enemigos Aquí si está a mi alcance Déjame ver si puedo darle Él no Él tiene arpones Me parece Ok Acuérdense que El Femry es un megatanque Y pues por más que le dé Es difícil matarlo Creo que mi equipo Está siendo aquí asesinado Voy a poner ya Voy a poner el módulo este A ver si me salvo Voy a hacer un pelín A ver Si tengo oportunidad En contra De este Tiffon Y alguien me ayuda ¿Sí? Ok Vamos a ver Tiffon Perdón Esto es un Un Angler Joder Me están lanzando Naves Toda vaina ¿No? Está bien Fíjate que Está aguantando De forma decente Este Este Weyland Déjame ver si puedo ayudar Aquí un poquito Y me robo esa kill Listo Dime la roda Ok Uff Loco Debe ser que se me está molesto Porque de una vez vino conmigo A levantarme ¿No? Ya no puedo hacer nada Pensé que Ya Ya es el fin del Weyland Dije Joder Ya es el fin del Weyland Ya no puedo hacer nada Ok Déjame Seguir moviéndome Así Bueno Puedo aumentar la velocidad Un pelín Es un pelín que aumento Realmente No es mucho A ver si puedo ¿Sí? A ver aquí Bueno Este man se escondió Muy bien El Weyland Se ve decente Para aguantar ¿Sí? Pero No me gusta Que siento que no No es mucho La sanación Que está obteniendo Uno A los aliados ¿Sí? O sea El soporte que uno le hace A los aliados Siento que no es mucho Bueno Este amigo Está volando bien Ahí Pero Ya este Weyland Dio lo que tenía que dar Yo no creo que Puede dar más nada Pero vamos a sacarle Un poquito al jugo Listo Yo creo que lo veo Bien al Weyland Con estas armas ¿Sí? No es algo OP Ojo No es algo OP Ni nada por el estilo Uf Amigazo atrás Ah No Este Este titán Va a caer aquí Y va a partir Mínimo al Weyland ¿No? Al Weyland Si lo va a partir Espérame Si podemos dar Soporte Ahí sale un titán Aliado Con sonicas Y lo va a partir Más bien Ver si Me salvé Gente Me salvé Mucho En este preciso Momento Tenía miedo Y me salvé Bueno Allá hay un titán Todavía De estos Eléctricos Yo creo que El Weyland Está decente Ojo Esta combinación Está bastante decente Diría yo ¿No? No es top No es top El Weyland Pero Es una buena opción Anti-nerfeo ¿Sí? Divertido Vamos a ver Si podemos ir Hacia esta Baliza Aunque aquí viene Un Weyland Seguro que va a que Partirme a mí ¿Sí o no? Es lo que yo haría Déjame ver No Se fue por otro lado Perdonó mi Weyland Ok Déjame ver Si le puedo meter A este yo Nahuara Puso feichis Una vez Ok No hay necesidad De irme Tan adelante Porque el man Iba a poner Va a poner ¿Cómo se llama? El sigilo ¿No? Ok Ahí le lancé Una nave de soporte Como para ayudarme Yo a bajar El asestand Ok Voy a descargar Pero vienen varios enemigos Así que Me toca retroceder un poco Un poquito El retroceder Él puso feichis Otra vez Vamos a ver Si lo matamos Vamos a ver Si lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Oh loco Se salvó Se salvó Muy buena La hizo muy bien Aprovechó La velocidad Del Del Lins Para Huirse Pero ahí le voy a lanzar Otra vez la nave Para obligarlo a colocar Sigilo Y a ver que hace Mientras tanto Me escondo un pelín aquí Va a venir Viene Viene Uff Loco Estos Weyland Están interesantes Ojo Están divertidos Siento que no son Meta Obviamente Es un estilo Muy particular Jugarlos O así decirlo Muy lentos No vas casi Por baliza Etcétera Pero siento que Si sirven A ver Oh loco Chúpate esa Papá O sea Ese man No me dio importancia A mi Y se fue Y pues Por cierto Estamos regalando Crisis Para los que quieran Participar Ese que tengo aquí En el hangar Retro Crisis Es el que estoy regalando Solamente tienes que dejar Tu ID Tu plataforma Yo iba a usar Unos códigos Gente Pero Pixonic Me avisó De que los códigos Se pueden usar A partir de la 9.4 Cuando llegan Todas las Las plataformas ¿Sí? Entonces yo dije Bueno Cuando llegan Todas las plataformas Hago El Respectivo Sorteo Con códigos ¿Sí? Por el momento No se puede Así que Uf loco Déjame salir De estos titanes Que también Son fuertes Y te ciegan ¿Sí? Ok Y este aquí Me va a matar Creo Ok Déjame decir Puedo salvarme Ojo Déjame decir Puedo salvarme Porque lo dudo ¿No? Ya estoy casi que muerto Me han lanzado Todo Todo Lo único que me queda Es el retroquísima Déjame decir Puedo Apuntarle Y matarlo ahorita ¿Sí? Déjame ver Él me está viendo Ahí Ah Loco Se me lagreó No sé qué pasó Que le di Pero no le di Ok Ok Creo que no Creo que No le estoy dando Por así decirlo Y ya me lo mataron ¿Sí? Me toca que ir por balizas Bueno Yo no soy muy Muy pro con esto Pero Ya me toca ir mejor Por balizas Porque siento que Hago más por mi equipo Que quedarme ahí Con el retroquísima A ver Las balizas Listo Vamos por las balizas Que es lo que podemos Nosotros Dar de la vuelta ¿Sí? Hay gente que Yo veo que Toda la partida Con el retroquísima Pero yo De verdad que soy malo Con esos Con esos campos Yo sé que el titán Este tiene Largo alcance Así que voy a evitar Si Lo van a ir para acá Me imagino Y a mí lo que me queda es La única Es aguantar ¿Sí? Yo podría aguantar Porque veo que Bueno aquí Aquí voy a ir por el medio Para salir De este amigo ¿Sí? Ok ¿Qué va a hacer él? No sé Pero yo voy a intentar Irme Por esta baliza Si puedo llegar A la baliza Si puedo llegar A la baliza Puede ser que Cambiemos La historia De todo Ok A ver si puedo Obligarlo Vamos a ver 20 segundos Juego de esta Está difícil Ok 20 segundos O sea que puedo ir Por la otra baliza Yo creo que sí puedo Pero déjame agarrar El plano Para no perder Los slabs Los dash La buena Ok hermano Creo que perdemos Creo que perdemos Gente Creo que perdemos 5 segundos Perdemos ¿Qué pasa acá gente? ¿Perdemos o no perdemos? Ah Perdimos Uff Ganamos Loco Estuvo muy buena Esta batalla Ojo que estuvo muy buena Yo sentí los waylands Muy bien Se defendieron muy bien Realmente Para Estar en campeón ¿Sí? Vamos a ver Los enemigos Este es uno De los enemigos Que creo De primer lugar Fíjate El nivel Es importante Que hagas el nivel Porque hay gente Que dice No Que esto no sirve Que no sé Este man Creo que fue Que sacó El titán Al principio ¿No? De una vez Y el segundo De mi equipo Tenía esto Tenía un hangar Free to play ¿Sí? No tenía nada 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 Meta Meta vieja Bueno gente Como ustedes ven A este Wayland Con Redeemer Yo lo veo Que se defiende Muy bien ¿Sí o no? Creo que el Wayland Es una muy buena opción Es una opción Que no está Chetada Que no está OP Que si sirve Pero tienes que tenerlo A niveles máximos Con buenos módulos Creo que es una opción Que demanda Tenerlo muy bien nivelado Es mejor que el Mender Yo dudo Creo que el Mender En cuestión de soporte Es mil veces mejor Pero este aguanta bastante Yo creo que tiene Un aguante Lo suficiente Como para Sacarle provecho En ligas altas Lo que si necesita Son armas Que hagan mucho daño Por segundo Y tengan un tiempo De recarga Corto ¿Sí? Recuerda que las armas Que tienen poco Tiempo de recarga Como esta De 5 segundos Son armas Que funcionan mejor Gente Se les quiere No se les olvide Suscribirse Y participar En el sorteo Bye bye